Es una continuidad de los reclamos que venimos haciendo a nivel nacional y provincial que tienen que ver básicamente en esta instancia con, digamos, el rechazo a la intención del gobierno provincial de volver a la presencialidad porque no están dadas las condiciones de ningún tipo, digamos, ¿no? Nosotros sabemos que, bueno, a la ciudad de Concordia pero también a la provincia ha crecido la cantidad de casos de COVID y por otra parte bien sabido es que las escuelas no están en condiciones ni de infraestructura ni de limpieza porque recién están actualizando los productos de limpieza al mes de mayo, o sea que ustedes imagínense que nos están debiendo casi todo el año de productos de limpieza pero por otra parte también tampoco las escuelas están en condiciones de infraestructura para garantizar el distanciamiento y mucho menos los docentes no hemos recibido ningún tipo de KID ni de ningún presupuesto acorde a esta situación epidemiológica. Así que nosotros en principio repudiamos y rechazamos la vuelta a la presencialidad y la intención de la Departamental de Escuelas de Concordia que tiene como idea que cada escuela elabore un protocolo, digamos. Nosotros decimos que hasta que la circulación del virus no sea nula o, digamos, muy escasa no podemos siquiera elaborar un protocolo. Hasta que el virus, digamos, sea nulo o que sea muy bajo el nivel de contagio no podemos garantizar, no se puede garantizar que no haya contagios no solamente para lo que es los docentes y las docentes de las escuelas sino también para los estudiantes y sus familias, digamos. Nosotros sabemos que un estudiante o un docente que se tiene que movilizar muchas veces en transporte público ya está, digamos, generando ahí un riesgo de contagio muy importante para toda la población. Entonces entendemos que no están dadas las condiciones y además estamos hablando de un contexto donde, digamos, lo salarial también está en juego. Nosotros no recibimos aumentos, hemos recibido unos bonos en negro donde, digamos, no hemos tenido ninguna recuperación salarial en lo que va el año. Y por ese motivo y por otros también que tienen que ver con nuestra reforma jubilatoria que están haciendo un avance en ese sentido no, creemos que no están dadas las condiciones para la presencialidad.